El sol ardiente provoca que sude su piel Un trago de whisky con hielo se siente bien Rociando todo su cuerpo, llama la atención Quiero comerme la beso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Truzura, tuzura! ¡Me encanta tu hermosura! Bailemos, pegamos, haciendo travesuras ¡Truzura, tuzura! ¡Que me encanta tu hermosura! Bailemos, pegamos, haciendo travesuras El sol nos quema El ambiente se presta Con una belleza y un poco con la orquesta Dejate llevar con la rompa y el telón ¡Vamos a sudar un minuto más de este ponche! ¡Señe de DT! ¿Cómo se va a ser un té bajo el horario del sol? Sentimos el caldo, abatete el circuito y yo Nos tomamos travesuras para bajar la tensión ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo vemos! ¡Truzura, tuzura! ¡Me encanta tu hermosura! Bailemos, pegamos, haciendo travesuras ¡Truzura, tuzura! ¡Que me encanta tu hermosura! Bailemos, pegamos, haciendo travesuras ¡Truzura, tuzura! ¡Bienvenidos al verano Discovery! ¡Marie Moser, X-D-Fight! Y tranquila que esto es, como decimos nosotros ¡Fresh Glass! ¡Oye Rex! ¡Seguimos controlando esto! ¡Joy de la loca! ¡DJM sin la máquina en el beat! ¡Beat! ¡Que me encanta tu hermosura! 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 ¡Gracias!